Así lo expresó el alcalde de la ciudad de Alestías, luego de hacer un recorrido el pasado fin de semana por la avenida Libertad de este municipio de San Francisco de Macorís. Estamos aquí en la avenida Libertad hoy domingo, porque estamos procediendo a ponerle multa a todos los negocios que tienen basura en el frente antes de llegar el camión. Tienen que esperar que el camión llegue para sacarla, pues acabamos de ponerle a un pica pollo, un pica pollo que está próximo, una multa de 8 mil pesos, le pusieron anoche porque tenía basura. Y miren aquí, miren aquí, miren, esto es concreto, esto es concreto, que no lo puede escoger el camión porque le daña la cuchilla y demás. Y ellos, aquí de este pica pollo, pica pollo y un, la avenida Libertad, vienen y lo ponen ahí para que nosotros vengamos y se lo recojamos. Esto merece una multa también para poder nosotros, poder impactar esta avenida y que siga el crecimiento en San Francisco de Macorís. Este es nuestro trabajo y tenemos que ayudar a la ciudad y estos obreros que hoy también junto conmigo, domingo, trabajan, que disminuyan las horas de trabajo, pero es con el implante de un procedimiento fuerte, firme, que si no es así no podemos lograrlo, porque también nos tapan los registros, se le inunda su casa y no hay manera de que podamos echar hacia adelante. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.